Jessica Quispa era una estudiante muy responsable, alegre y ayudaba en las tareas de sus compañeros. Tenía una vida por delante para cumplir sus sueños de ser abogada. Así recuerdan sus compañeros de curso con quienes compartió sus últimos días. Recuerdo muchas cosas, que era muy amable, respetuosa. Ayudaba a los compañeros con lo que no podía, con las tareas. Jessica ha sido una gran compañera, una gran amiga para todos. Desde primaria ayudaba a todos, muy amable. Y esta pérdida nos duele a todos, nuestros compañeros y amigos que la conocíamos. No debería haber habido clases en la tarde y justamente por el paro ha sucedido este accidente. La Jessica era una buena compañera. La última vez que nos vimos estaba feliz. Y solo digo que nos conocemos desde pequeños, estábamos tan bien. Si no fuera por el paro, solo pedimos que haya seguridad en el colegio. ¿Cuáles eran sus sueños de Jessica? Ella quería estudiar, quería ser profesional, quería ser una buena abogada. Hoy su colegio Puerto de Rosario la despidió con una misa de cuerpo presente. En la ciudad del Alto a esta hora de la tarde se realiza la despedida de Jessica Luz. Queremos pedir seguridad para nuestro colegio, señalizaciones. Hemos pedido también unas, tal vez, patrullas de los policías que vengan, pero no nos han hecho caso. No vienen ni a girar, porque nuestros jóvenes señoritas, cosas en Diego, de secuestros también. Pedimos el ancho de lesiones porque los dompemolles ni siquiera están pintados. Duele mucho, sentimos impotencia, que por culpa de este gobierno, de esta alcaldesa, de los choferes, que por culpa de estos conflictos tengamos que perder a mi sobrina. Exigimos justicia, como lo hemos dicho. Ella era una excelente persona, era una señorita de buen corazón. Los familiares culpan el hecho trágico al paro de transporte que generó bloqueos y desvíos en las rutas habituales.